hola hola que tal amigos sean todos bienvenidos nuevamente con nosotros por acá verdad y pues el día de hoy acá nos encontramos disfrutando acá de estas de este lindo lugar verdad y pues está muy hermoso estamos acá en las piscinas verdad y pues por acá también hay algo que comentarle al público verdad y si que pues ahí están las chicas miren este tomando un poco de sol porque dice que tienen frío pero se pusieron en el sol miren y aquí están las patadas ya nos fuimos a bañar hay mucho frío ya nos fuimos a bañar ya nos fuimos a bañar ya nos fuimos a bañar como así? que le está diciendo? si este viene ahí a ver que le dice ya nos fuimos a bañar con vos? ah estás hecho ya nos fuimos a bañar pues bueno hola mis queridos amigos muy buenas tardes para todos ustedes mil bendiciones y que Diosito me los pide siempre hoy estamos aquí reunidos con todo el grupo dándole gracias a nuestro señor jesucristo que nos dio otro día más de vida y bendiciones para todos el motivo de este video es para que estas flores que cargo le quiero dar el amor de mi vida osea que eso se lo vas a regalar si como en estos últimos días este el estado así como distanciado el estado como distanciado así como algo enojado y yo por eso le compre esto y se lo quiero dar con todo mi amor y mi cariño y a ver que es que pasara para que no te miren para que no te miren pero el amor de tuya quien es? miren 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 no no saben pero que no te miren osea que lo voy a atrayendo aquí para que no te miren si que no me miren no que no lo miren nadie baja pues esta bien Carla lo que estas haciendo hasta bien ay te pones eriza va si mira que medio escalofrio si y los nervios me lo voy a parar te la vas a parar? te la vas a parar? ay fue la gran chucha si este amor no lo trae y pues igual hay que jajaja jajaja no la gracias a mi bebe vaya vaya a defenderlo pues dale pecho jajaja no que le de otra cosa también para que se contacta si no se contacta con la rama de flores como otra cosa como que cosa? como la la otra flor mas mas de ella pero que flor? la flor la flor jajaja hola oye que dice el diablo Carla oye que dice el diablo que si no te contenta con esto dale otra flor jajaja ese es el mas pesado celoso esta ese celoso esta mira no no corte no corte no corte no corte no corte no corte ten cuidado ajajaja porque hay multa si pero te gusta porque eres chiquitin ah si ah si ah si es porque llega el gordoncillo el gordoncillo el gordoncillo esta bien de a pinta esta nerviosa si tienes una ansiedad jajaja oh my god mira pues vos relajate dejala que mira pues deja que te entre todas las palabras que vos le vas a expresar la adrenalina ajaj es cual ten cuidado que nadie te mire no hay nadie pero ten cuidado que le haces un homogrado también ah si vas a comer la carne mañana en cambio por eso te digo que tienes que tener mucho cuidado con eso ah si ya callate pero no callate hombre porque te va a escuchar callate usted no se así me va a escuchar parece boca y lomo mire esta bien esta haciendo cosillas no se no se se esta celando se esta celando y esa la loda mucho le pega a mi hermana a ver que mi papá le voy a decir a ver si ayer habló con mi papá no 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 que a mi papá que vea mucho te pega shhh shhh quédate 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 la manera de relajarte y pues el otro esta mi papá que te entre y que despues si que nadie te mire no para mi criterio es mejor que le entre las palabras que ella va a decir no 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 Tienes que relajarte. La Melissa ya sueño tiene, miro yo. Ay Dios. ¿O querés llorar? No. Salgo maliadita. Uno maliadita, otro maliado. Sí. Está haciendo una sonrisa finita. ¿Sabes que hay que intercambiar las situaciones? La hija está brava porque usted tiene que aguantar. ¿Es bravo? Tienes que aguantarla. Yo tengo mi morenona ahí. La vergüenza es que tenga solo teniendo las dos de aquí. ¿Cuál es la tuya? Yo solo estoy bien, ni vale lo que haces. No te respeta. No te quiero con las dos. ¿Se lo estoy haciendo yo? Por eso el motivo. Por eso el motivo. El cacho es como jajón. Porque por culpa de él. Sí, que diga que no. Y ahí yo ya me pego. No sabe que tenés razón, no te pego. ¿Sí? Yo solo miro. ¿Vos solo mirás y...? Sí. Y después cuando yo lo voy a hacer no me andan quejando que no se cree que no se cuándo. Yo solo veo. Y después cuando yo me las cobro no me andan quejando. Vaya. No, con la chula. Me vieron. No. ¿Qué te rezo? A los huevitos. ¿Qué te rezo? ¿Qué te rezo? Por eso el cacho ya lo dejó. 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 Y él también le dio un beso a la Nayeli y yo no le dije nada. ¿Quién? ¿Y qué? El cacho le dio un beso a la Nayeli. No, estás equivocada. Yo se lo vi al cacho. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién? Miel completo. Pero sé que vos querés con él también. Dice que la regalaste ahora. Y mira, tira. Callada. Mira la Nayeli. ¿Qué dice la Nayeli? ¿La Nayeli? Esa Nayeli ya dio color. Ya lo ve. O sea que le tira de una vez. Ahí le está tirando de una vez la... Esa Nayeli ya dio color. ya que no te levanto, que el petro lo levanto. Tiene la cara. Yo salgo Armando, ¿por qué si mi amor? ¿Por qué te paga la boca? No, yo salgo Armando. ¿No? ¿Ya salgo Armando? ¿No? ¿Ya salgo Armando? ¿Ya salgo? ¿Ya salgo? Ya salgo, también. ¿Ya salgo? ¿Ya salgo? ¿Ya salgo? Como que te tiene un poco de miedo, ¿ah? Sí. Dale para allá, papá. ¡Sentate! ¡Sentate! ¡Sentate ahí, a la par! ¡Ahí, bra! ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, papá! O sea que es tu mujerona. ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, papá! ¿Y yo, mi madre la puedo poner así, eh? ¡Sí, a la par! ¡No! ¡Sentate en mirada para mí! ¿Cómo? Hace otra vez la demostración, vamos a ver. ¡Sí! ¡Para ver! ¿Para ver? ¡Para ver! ¡Ahí en medio, dice! ¡Ahí en medio! ¡Sentate ahí! En medio, dice! Va, ¡cuérrate para allá, señor! ¡Para ver, carla! ¡Ahí en medio, dice! No, no, yo porque voy a respetar el amor de mi vida. Supuestamente! Supuestamente. Yo quiero respetar el amor de mi vida. Supuestamente. ¡Coy ahí viví! Yo andar obligando... No, no lo puedo. No, lo tienes que obligar. pero mira la carga que tiene que estar de abajo a la par y vaya en parejita verdad y tenemos la pareja 1 la pareja 2 digamos lo más caliente del mundo esto cada vez que se calienta se van a dar su escapadita será que a mí me estás dando carlos a nombre aquí tenemos aquí tenemos a los hondos y a los potros está bueno eso es como un acento de amor no sé porque lo dejaste como de segundo entiende que está rogando no puedo Gracias.